Así como Jonás estuvo tres días y tres noches En el vientre del pez Ballena, eso se lo inventó el hombre No se sabe si fue ballena O qué tipo de pez fue Pero dice en el pez, en la panza Así Jesucristo va a estar En el centro de la tierra tres días Y tres noches Para tomar control de llevarse al paraíso Y someter al infierno y la muerte Quitarle el poder Ahora mire, hay un versículo en la Biblia Que no queda chance de leer todos los versículos Pero se lo voy a decir, Jesús dijo En un versículo ahí, mire lo que dijo Que impresionante, yo Tengo el poder De tomar la vida Y de volverla Yo tengo el poder De tomar mi vida O sea morir Y volver a vivir Dijo Jesucristo Eso es impresionante Y cuando nosotros vemos acá Que esa resurrección de Jesús Nos justificó Hizo una gran cantidad De cambio De nuestra vida El Señor está aquí Para resucitar tu vida Hermano El Señor está aquí Para darte un nuevo comienzo Resucitar tu vida En ese nuevo comienzo El Señor está aquí Para dar un nuevo comienzo A tu rodilla Que te quebraste El Señor está aquí Para darle un nuevo comienzo A tu espalda A tu rabadilla El Señor está aquí Para darte un nuevo comienzo A tu cabeza Si tienes migraña El Señor está aquí Para renovar Y dejar atrás Tu pasado Que estás extrañando Quizás tú tuviste Un problema Específico Pero Dios está aquí Para resucitar tu vida ¿Cuántos sientes Que el Señor resucita De su vida? Yo Si Y ahí vas tú Pero vamos llegando Por ahí Y hay una parte Que dice acá La 5 La resurrección De Jesús Estamos hablando De que De la importancia Que tiene Que Jesús haya resucitado Estamos en la 5 La resurrección De Jesús Es la garantía Papá y mamá Es la garantía Para que creamos Que nosotros También vamos a resucitar Miren hermano A mí me pueden decir Pastor Cuando llegue allá Usted En aquella silla Y se siente Usted se va a convertir En un león ¿Usted cree que yo Le creería? ¿Ah? Me voy para allá Voy a intentar A ver si es verdad Me voy a sentar allá ¿Me convertí en león O no me convertí en león? No o sí ¿Quién sabe? Pero Jesús te dice a ti Tú Cuando mueras Vas a resucitar Pero ¿Sabes qué? Como tú sos un poquito Y como que no crees Voy a resucitar yo primero Para que lo veas Voy a aparecer A más de 500 personas Para que veas Que es real Y viene él Y resucita primero Para que nosotros Durmamos tranquilos Y sepamos Que si morimos Vamos a resucitar ¿Creen que no es una buena Una buena razón Por la cual Jesús resucitó? Sí Voy a las 6 No se preocupen Son 12 puntos No son bromas No 7 son Las 6 La resurrección de Jesús Otra razón más Tiene impacto E importancia En estas reuniones Hermanos Mire yo he visto acá Déjalo que le voy a decir Y esto es bien sagrado He visto personas Que aquí Han venido a resucitar Su matrimonio He visto personas Que aquí Han venido a resucitar Su vida En un nuevo comienzo Porque no todo Tiene que ser igual Que otro Y el otro Que el otro Y el otro Que el otro He visto personas Aquí Que han resucitado Su cuerpo Su circulación De la sangre Con leucemia Y el Señor Les ha resucitado La circulación Y se les ha ido El cáncer Yo lo he visto No me lo contaron Soy testigo Moré Y sucedió Fui a un hospital De madrugada Mi esposa se acuerda Con un hermano Guatemalteco Que tenía Cáncer en el hígado Estaba a puntito De morir Estaban poniendo Resonancias magnéticas Y ya no El doctor dijo Ya no va a funcionar Y le dimos muchas Está afectando el cuerpo No se está recuperando El hígado Se va Cada vez se va haciendo Más marchito En vez de En vez de renovarse Y sabe que Fuimos Estuve en la sala Me disfrazaron Bien disfrazado Entré A la operación Y sabe que El Señor Lo resucitó El hígado Hermanos Yo soy testigo De lo que le digo He visto papá La historia de mi familia Pastoral Como Dios ha resucitado Tantas cosas Mi mamá Tuvo un ataque De nervios Bien fuerte Que le duró mucho tiempo Y yo fui testigo Como el Espíritu Santo Con poder Resucitó Su sistema nervioso Ahora bien relajada Antes temblaba Ponía la mano así Y le hacía Mire Todo el mundo Ponga su mano Hacia delante así Vamos a ver Vean que tan nervioso Es usted Miren Miren ¿Sabe qué? Mi mamá Temblaba hasta el cuerpo Sí, me temblaba ¿Y sabe qué? Recuerdo que estábamos orando En la familia Dios la resucitó En el sistema nervioso Yo sé Que el Espíritu Santo El poder Que resucitó A Jesucristo De la tumba Es el mismo Que usted lo resucita En lo que está pensando Piensen en su Su petición Por favor Espíritu Santo Así como resucitaste San Jesucristo Resucita la vida De mi hermano Ahora Ahora En el nombre de Jesús Resucita Padre Esos huesos secos Reciben el tendón Reciben la circulación Reciben la vida En el nombre de Jesús Como dice En Ezequiel Gracias Señor Por hacerlo Eso Es el regalo Que nos dejó La resurrección De Jesucristo Recapitulemos Como estamos terminando La uno fue Jesús resucitó Para testificar De su poder infinito Para que podamos Nosotros confiar Confiar Que solo acercándonos Y confesando Nuestro pecado Él nos va a renovar Dos Jesucristo resucitó Porque Él demuestra Que Él Es el Hijo de Dios Y es la palabra Que avisa Todo lo que va a pasar No han de buscar Nada de horóscopos Y todas esas cosas Mentirosas No La Biblia Jesús es la Biblia Punto 3 La resurrección De Jesús Muestra Que la palabra De Dios Es verdad No miente Se cumple Si o si Luego vamos En el 4 Jesucristo resucitó Porque es la prueba Que Él nunca pecó Nunca Esa es la 4 Él nunca pecó Y por eso Es que nos justifica Porque siendo tan perfecto Murió por nosotros Y tomó nuestro lugar Y cargó Todos nuestros pecados Y nosotros Venimos a Él En relación 5 La resurrección De Jesús Es la garantía Hermano Para que nosotros Estemos tranquilitos Si creamos Que vamos a resucitar Si morimos Si morimos Vamos a resucitar ¿Cuál es el miedo A la muerte? Tampoco Tampoco nos vamos A cruzar A la calle Para que nos atropellen Porque eso tampoco Pero cuál es el miedo Si viene Yo he sentido La muerte Un día Sentí que me iba Si yo le dije Señor Yo quisiera Quedarme Pues ve tú Señor Y me dejó Un rato más Para Dios Un segundo Puede ser mil años O mil años Un segundo Dice la palabra La resurrección De Jesús Es la base De nosotros Los cristianos Hermanos Mire Váyase usted A otra creencia Con mucho respeto Lo voy a decir Mucho respeto Váyase usted A otra creencia Por ahí Y vea usted A quien Siguen Y se va a dar cuenta Que a esas personas Que siguen Ya murieron Están en la tumba Con mucho respeto Pero nosotros Los cristianos Seguimos a Jesús Rey de reyes Y Señor de señores Y Él es el único Que ha resucitado Es su Señor Te adoramos Señor Recibe la alabanza Señor Tuya es la gloria Y la honra Por siempre Toda riqueza Señor Número seis Dije Eso es lo que hace Él impacta Nuestras reuniones Hermanos Si usted tiene una petición Cada domingo Tráigala Él está aquí Para resucitarle Esa petición Y librarle Sacarle una nueva vida Yo le aseguro Él resucita los negocios He visto como resucitan Las casas Que están perdiendo Con grandes deudas Y de repente El banco dice Ok le vamos a arreglar 70 mil dólares Lo he visto Cuando hemos orado acá Esas son las noticias Que ha recibido la gente Eso es algo Que yo he vivido Y el último punto La resurrección de Jesús Es la fuerza Para esperar Nuestra Muerte O venida Yo aquí cierro Aquí cierro La fuerza De que yo me esté Desgastando Para Dios Digo desgastando ¿Por qué? Aquí Yo que más hago Para que mi hermano Pueda recibir Todas las herramientas Para que tenga Su relación con Dios Y para que celebre Con más poder Este día Yo ahí estuve Y mi esposa me habla Y me dice Mi amor Véngase ya Mi amor Véngase Digo mi amor Ahí voy Ahí voy Ahí llego Pero es un gran placer Para mí Desgastarme Para Dios No es pretexto Tampoco Porque no quiero Irme antes de tiempo Pero usted hermano Piense Antes en la rumba Se desgastaba todo ¿Y qué pasó? ¿Qué le dejó la rumba? ¿Ah? Antes se desgastaba Usted con alcohol Con adicciones ¿Qué le dejó eso? ¿Qué le dejó? ¿Cómo usted No se va a desgastar Para Dios Y venir Empujar su carne Para que se venga Para acá Hazlo Dicen la palabra Lo siguiente Quiero que se pongan De pie Ahora mismo Y que celebre Conmigo Esta promesa Mire mi hermano Espero Que esta palabra Haga Potencia En usted Vamos a pedir A alguien Que lea Este versículo Jorgito Ahí A las nueve Si usted quiere ver El estilo mexicano Vea el video Por favor Luis Olalo Hágale pues papá Hágale parcero Ok Entonces dice así Uno Dos Tres Entonces Cuando nuestros Cuerpos mortales Hayan sido Transformados En cuerpos Que nunca Morirán Se cumplirá La siguiente Escritura La muerte Es Deporada En victoria O muerte ¿Dónde Está tu victoria? ¿Dónde? Ahora Sigue, sigue O muerte ¿Dónde Está Tu Aguijón? Ok Ahora Ahora lo van a hacer En todo Con Lalo Con Lalo Los dos Tienen que Sincronizarse Hagámoslo Hagámoslo Todos juntos Mejor ¿Verdad? Ok Dos Tres Entonces Cuando nuestros Cuerpos mortales Hayan sido Transformados En cuerpos Que nunca Morirán Se cumplirá La siguiente Escritura La muerte Es devorada En victoria Oh muerte ¿Dónde Está tu Victoria? Oh muerte ¿Dónde Está tu Aguijón? Hay poder En Cristo Amén Dale una ofrenda De palmas A nuestro Rey Eterno Jesucristo Que nos ha dado Vida eterna Por una tumba Vacía Y un Cristo Resucitando A vivir En esta vida Estoy Determinado Por aducir Lo que siento Llevo razones Conmigo Mis pecados Con su sangre Los muerto Mis fieles Amigos Amén Oh muerte ¿Dónde está tu Muerto? Se pulcruyó Tu agitud Jerusalén Jerusalén Fue testigo Cuando la tumba Se abrió Así es Esa tumba Quedó vacía Por eso tú y yo Tenemos poder En Cristo Gracias Aquella tumba Aquella tumba vacía Abrió un sendero divino Adorar Adorar Al rey de reyes Será siempre Mi destino Regresar De donde vive Para mí Eso es imposible En las buenas Y en las malas Mi Jesús Será Primero ¿Cuánto lograrán así Para sus vidas? Amén O muerte O muerte ¿Dónde está tu Muerte? Se pulcruyó Tu agitud Jerusalén Fue testigo Cuando la tumba Se abrió Gloria a Dios Y amén Dale la palma Más larga que puedas Vamos al Señor Jesús A ti Jesucristo Gracias te damos Padre Aquí Señor Nos postramos Ante ti Para darte Gracias Señor Por ese plan Tuyo Señor Ahora yo te llamo Padre Que venga A cada una De las personas Que están En este cuarto Señor Y que resucites Padre Esa área Que ha muerto En ellos Ya sea en el cuerpo Ya sea en el alma Emocionalmente Ya sea en su mente Ya sea en adicciones Quizá Hábitos de pecado No sé Señor Tú sabrás No sé Padre Te pido Que resucites Señor Espiritualmente A mi hermano Y mi hermana Que resucites Señor Emocionalmente Su alma También para su mente Su voluntad Y sus emociones Que resucites Su cuerpo En el nombre de Jesús Y que todos Puedan recibir Sanidad hoy Señor Así como cuando Tú resucitaste Señor Que se abrieron Las tumbas Dice tu palabra Y muchos Resucitaron Muchos muertos Salieron de las tumbas Dice Cuando tú resucitaste Señor Que hoy mismo Padre Al celebrar La resurrección La resurrección Tuya Podamos resucitar Todos Todos En nuestras áreas Para bien Pero sobre todo Te clamo Que podamos resucitar Para tus servicios Para pasión Para servirte Para gastar Nuestro cuerpo Padre Sirviéndote Predicando Participando Aquí en la viña En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y todos gritamos Amén Gloria a Dios Eso es todo por hoy Nos vemos hermanos Saludos a los de YouTube Nos vemos en la semana Está todo igual Martes Miércoles Jueves Viernes Y domingo Saltam Rápido Hijo Geniale